Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Pues sí, llegó el momento, llegó la hora, llegó el lugar, llegó la ocasión, llegó lo que tú quieras. Y es que oficialmente el día 8 de noviembre tendremos la beta cerrada de Blue Protocol en la región global. Probablemente también la China esté involucrada, pero eso es otro tema. Fue algo que hemos comentado antes. De hecho, aquí creo que se los voy a mostrar. No sé cuándo publiqué este último video. A ver si está por aquí. No sé. Aquí está. Perfecto. El último video lo publiqué hace seis días en donde indicó que le daba máximo una semana a Amazon. Ahí está el video, no me deja mentir. Una semana para ellos hacer pública su beta cerrada. Y así fue. Literalmente a un día o a horas incluso, mejor dicho, hicieron pública su beta cerrada. Así que sí, la predicción fue acertada. Vamos a ver porque hay algunas cosas que hay que comentar. Algunas informaciones que les tengo que dar. Y sobre todo, pues este mucho texto también lo vamos a estar leyendo por si hay algo que me he saltado y no le presté la suficiente atención. Dice lo siguiente. Únete a la prueba técnica cerrada de Blue Protocol. Oye, dice prueba técnica. Eso de prueba técnica cerrada es algo un poquito más privado de lo normal porque está la beta cerrada, pero que pues puedes entrar, compartir información y todo lo demás. Además, esta técnica normalmente se hace con personas de confianza, entre comillas, para Amazon y un público selecto de personas elegidas aleatoriamente para que prueben el juego y den un feedback interno y nada más. Es más o menos para eso, para que pues des el feedback, pruebes el juego, des el feedback directamente a ellos con encuestas y demás y ya está. No vas a subir imágenes, no vas a subir capturas. Bueno, que es lo mismo. No vas a subir gameplays, no vas a hacer nada de eso. Es solamente jugarlo y dar tu reseña del juego. Dice lo siguiente. Nuestros equipos de Amazon Games, Bandai Namco Online y Bandai Namco Studios están encantados de invitar a los jugadores de PC al mundo de RecNAS para jugar la beta técnica cerrada que tendrá lugar el 8 de noviembre a las 2 de la tarde, PT, o a las 11 de la noche, CEST, al día 10 de noviembre en el mismo horario. La prueba técnica cerrada permitirá a los jugadores de Norteamérica y Europa echar un primer vistazo a Blue Protocol y explorar las diversas zonas de un mundo lleno de vida, desde atestadas ciudades hasta planicies exuberantes, personalizadas de tu personaje, experimenta con distintas clases únicas, explora mazmorras, combates contra jefes de mundo y comienza tu misión en pos de la verdad de tu origen. A continuación puedes leer más acerca de la prueba. La prueba técnica cerrada estará disponible en Norteamérica y Europa y solo será accesible mediante una invitación para ayudarnos a proporcionar la mejor experiencia posible el día del lanzamiento. Revisaremos las opiniones de los participantes acerca de su experiencia y nos centraremos en la infraestructura única del servidor en la que estamos trabajando para nuestras regiones. O sea, será un mega servidor igual que en Japón, lo cual viene de putísima madre. O sea, Norteamérica, Europa, todo el mundo, Sudamérica, Latinoamérica, todo el mundo va a jugar en un solo servidor. O sea, no vamos a tener eso de que bueno, mira, el grupo, la gente que juega en Europa o que son de Europa van a jugar en el servidor europeo y los que estamos de Centroamérica jugaremos en el norteamericano. Pues no, todo el mundo en un mismo servidor. O eso dice ahí. Luego dice, suscríbete a nuestra página de registro de testers para la oportunidad de participar. Los jugadores elegidos serán notificados el 2 de noviembre mediante un correo electrónico y recibirán un código con instrucciones antes de la prueba. Puedes encontrar las especificaciones mínimas aquí, o sea, para ver el tema de la PC, para saber si tu PC puede ejecutar Blue Protocol. También puedes pasarte por la sección de preguntas frecuentes si quieres más información. Aquí es lo importante. Al participar en la prueba técnica cerrada, aceptas mantener la confidencialidad. No podrás divulgar de manera ninguna o alguna contenido de esta prueba de juego, como información sobre el juego, su característica, la fecha de anuncio y el plan de lanzamiento. Cualquier violación del acuerdo de confidencialidad, que se me está arreglando esa palabra, comportará o conllevará serias consecuencias. Esperamos que disfrutes del juego y te agradecemos tus comentarios. Por favor, no incurras en ningún comportamiento inapropiado en el juego durante esta prueba. Spamming, hacer trampas, aprovechar a los técnicos. Esta prueba es para la tecnología de nuestros servidores y no representa la experiencia del juego que ofreceremos el día del lanzamiento. Si observa cualquier comportamiento inapropiado en el juego, por favor, comunícanoslo. Más adelante realizaremos otra prueba con una versión actualizada del juego. Detalle del contenido de la prueba, infraestructura del servidor. La prueba se centrará principalmente en la infraestructura del servidor, o sea, un mega servidor que va a alojar a todos los jugadores de Blue Protocol de Global. Único y compartido. Hará que los participantes de los diferentes servidores regionales de todo el mundo puedan unirse y jugar juntos sin interrupciones. Por ejemplo, alguien que juegue desde California empezará en el servidor del oeste de los Estados Unidos, pero se unirá sin interrupciones al servidor de Europa Central cuando se una a un amigo que juegue desde Londres. El mega servidor también dará prioridad al emparejamiento entre jugadores de la misma región. Si no pueden encontrar jugadores suficientes, buscará otros servidores regionales hasta llenar el grupo. Me parece fenomenal. En resumen, pueden jugar todos juntos. Es decir, si vas por la vida, por ahí, no te vas a encontrar una persona de Europa si eres de Sudamérica, por ejemplo. O si eres de Norteamérica, no te vas a encontrar una persona de Sudamérica si vas caminando por ahí. Pero si un amigo tuyo, o sea, alguien que conoces, tienes su ID de jugador y lo tienes agrado en tu lista de amigos, se unen en una party y van a hacer una dungeon o van a ir a un lugar específico del mapa o van a hacer un wallbox o lo que sea, pues ahí sí van a conectarse esos dos servidores sin ningún tipo de interrupción. O sea, totalmente fluido y van a poder jugar juntos. Realmente no vamos a estar todo el tiempo en el mismo servidor. Estaremos alojados en distintos servidores, pero a la hora de hacer el emparejamiento en un equipo, un grupo para hacer cualquier cosa, pues ahí se van a enlazar. Genial. O sea, de verdad, esto me comía la cabeza porque la comunidad de Blue Protocol en hispanohablante es enorme y son muchos de Europa, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, en fin. Y era un lío, pues la organización. Ahora no. Ahora estaremos todos juntos. Me parece muy bueno. Y el juego siempre estará repleto. Siempre. Porque siempre habrán parties y siempre habrán movidas. Resumen del juego. Esto me parece un poquito meh, porque esto ya más o menos es para alguien que no sepa mucho de Blue Protocol. Si lo quieres leer, lee él. Soy chino. Si lo quieres leer, pues lo pones pausa y lo lees o lo vas a buscar tú mismo, pero realmente no es nada relevante. Mirada al futuro, los jugadores que no puedan participar debido a las fechas o a su región tendrán otras oportunidades más adelante. Seguir nuestros canales, etc. Lo que quieren decir con esto es que aunque esta prueba es súper secreta, técnica, cerrada, lo mismo que hicieron con, eh, ¿cómo se llama? Donar Liberty, que es el otro juego que van a sacar para el 2024. Eh, lo mismo que hicieron con ese juego, lo hicieron con este. Una técnica, una prueba cerrada, técnica. O sea, podrás jugar, pero no compartir nada. O sea, juega tú, da tu feedback tú, como tú quieres que el juego evolucione, qué quieres que tenga, qué quieres que no. Muchos les gustaría el PvP, pues haces la prueba técnica. Y si eres parte de la prueba técnica con el link del test y demás, pues entonces tú pones que quieres que tenga PvP. Créeme, aunque en Japón el juego sea A, no importa. Este va a ser B. O sea, no es que va a cambiar totalmente el juego un 360 para nada, pero realmente se ha dejado claro de que la versión más importante de todas es la global, no tanto la de Japón. La de Japón, créeme, que es más una prueba que otra cosa. Sinceramente, Bandai lo ha dejado muy claro que quiere que Blue Protocol funcione y vaya bien en la versión de Occidente. Entonces, pues cualquier cambio, ya sea en la monetización, en el estilo de juego, en el HUD, que si tiene PvP o no, que a mí me da igual, que si le falta algo al juego, que si le faltan clases, cualquier comentario será recibido por Amazon, los cuales le van a dar la información a Bandai, el cual ya dejo claro que literalmente si Amazon dice tírate del puente, ellos se van a tirar. Así que ojo con eso, para cuando la pruebes, pues ya está. ¿Quieres saber cómo participar? Aquí dice que te suscribas a la prueba, pero esto es lo mismo. Vas a playblueprotocol.com, dejaré el link en la descripción. Te registras con una cuenta de Amazon. Sí, es obligatorio una cuenta de Amazon. No tienes que registrar tarjeta ni nada, solo crearte una cuenta de Amazon. Tienes que ser en PC sí o sí. En consolas de momento no hay prueba y pues ya estarías participando en la prueba técnica. ¿Cuándo tendrá lugar la prueba técnica? Pues será del 8 de noviembre al 10 de noviembre. Si consigo acceder a la prueba técnica cerrada, ¿puedo retransmitir o crear contenido sobre el juego? Pues no, no podrás. La prueba técnica será desconfidencial y ya está. ¿Cuándo podré comenzar la descarga anticipada? El día 6 de noviembre podrás hacer la descarga anticipada. Y recuérdate que el día 2 te van a mandar un mensaje para corroborar que estás dentro del grupo de personas selectas para probar el juego. Si no te envían el correo el día 2, de ejemplo, ya es día 3 de noviembre, pues no vas a participar y ya está. Vas a recibir un correo, etc. ¿En qué región estará disponible la prueba técnica cerrada? Pues va a estar en Norteamérica y Europa, en PC, o sea, Steam. Dice Norteamérica y Europa. Realmente no sé si alguien de Sudamérica o Centroamérica puede participar. Entiendo que sí, da igual. Porque al final es un mega servidor y todo el mundo podrá jugar lo mismo. Yo me conectaría a un servidor de Norteamérica y no habría problemas. Y Juanito el Pocho jugará en un servidor de Europa y no tendría ningún problema. Ahora, aquí sí no sé, si literalmente al Amazon ver que tu cuenta de Amazon está registrada en Sudamérica, por ejemplo, no eres apto para ser elegido para la prueba. Eso no lo sé. En caso de, en caso de, si no te molesta, y creo que me van a afunar por esto, pero puedes verificar en qué región está tu cuenta de Amazon y si es Norteamérica, pues dejarla así. Si no, pues ya sabes lo que puede llegar a suceder. Que insisto, no lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo dejes saber. ¿En qué idioma estará disponible? Los textos van a estar en inglés y las voces también. Tanto voces como textos. Aunque al final, japonés e inglés serán las voces y textos en todos los idiomas. Bueno, todos los idiomas que ya se confirmaron. ¿Conservar el progreso de la prueba técnica? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Cómo puedo acceder y jugar a la prueba técnica? Pues cuando te inviten. ¿Cómo puedo recurrir a una penalización recursiva durante la prueba técnica cerrada? ¿Cómo puedo recurrir? ¿Cómo puede recurrir? O mejor dicho, ocurrir. Pues no lo sé. ¿Cómo se puede denunciar a un jugador? Bueno, ya eso es disparate. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para jugar? Y ya sabemos que estos son los requisitos mínimos que realmente no son correctos porque al final yo tengo una PC cinco veces más poderosa que esa o diez veces incluso más poderosa que esa. Y resulta que el juego se me mueve a 60 FPS con todo en alto a duras penas. Baja 55, 50, 55. O sea, no llega ni a 60. Por lo tanto, no te lleves. Mínimo necesitas el doble de lo que dice ahí para jugar en mínimo y el doble de lo que dice en recomendado para jugar a 60 FPS tranquilo. Porque yo creo que ellos te ponen el mínimo para jugar a 30 FPS. Lo que pasa es que no lo especifica. ¿Esto para jugar a 30 FPS? Sí, es el mínimo. Perfectamente. Pero no a 60. A 60 es el doble de esto. O no el doble, quizás. Si tiene GTX 660 quizás una una 900 900. No sé. En fin. No te lleves de eso. Pero bueno, ya está todo. Todo dicho. Todo hecho. Todo aclarado. No se podrá hacer stream. Por lo tanto, no podrás compartir información, capturas ni nada. Si vas a participar, felicidades. Quédate calladito. No digas nada. Evítate que te banen de por vida de Amazon y no puedas jugar el juego por nada. Porque te van a hacer un blog IP de su madre. O algo por el estilo. Mejor, oye, prevenir que lamentar. No va a ser para Nuestra América y Europa. No sabemos a ciencia cierta si podemos participar los de otras regiones. Sinceramente, me gustaría obviamente mucho jugarla. Pero mi opinión al respecto es que mientras la celebren, todo perfecto. Porque ya es el primer el primer gran paso para lo que se viene en el 2024, que es el lanzamiento del juego. Y por último, pues realmente te vas a enterar de que vas a participar es el día 2 de noviembre. Antes de eso, pues no vas a saber nada. De hecho, estamos a primero. Mañana te vas a dar cuenta si te invitaron o no. Esta noticia, porque es una prueba técnica, no se ha hecho eco en todas las redes sociales de ellos ni nada por la misma razón. Y es que, pues, es técnica, es interna. Es como una prueba interna de Amazon. Un grupo selecto de personas por Amazon serán elegidos. Si no te eligen, no te sientas mal, pues elegirán a muy pocas personas. Habrá más adelante, no sé si este mismo año, se atreven a hacerlo en diciembre para lo del Game Fest. ¿Game Fest? O bueno, lo del año, lo del año, los Game Awards. Se atreven a hacerlo para los Game Awards, el anunciar una beta abierta o una beta cerrada, pero no técnica, para que puedan participar mucho más jugadores y seguir testeando el mega servidor. Al parecer, ese es el enfoque principal y su mayor dolor de cabeza, que quieren que funcione en un mega servidor y no en servidores, pues, separados en ese sentido. Créeme que si este juego hubiese sido de, por ejemplo, no tener canales, es que hubiese sido una cosa abismal. Tú te imaginas todas las regiones jugando en un mismo mega servidor sin ningún tipo de pantallas de carga ni canales ni nada. Es que hubiese sido una barbaridad, pero no. De todas formas, lo veo bien, sobre todo me gusta mucho eso del mega servidor. No sé qué opinas tú. En fin, esa es la noticia, gente. No se emocionen mucho. Beta cerrada, pero es técnica. No te van a invitar así por así. Si te invitan, será todo muy restringido. Una versión desactualizada del juego. Habrá una más actualizada adelante, en donde puedan participar más jugadores. Y pues, como digo, esto es solamente para recibir el feedback y ver cómo lo reciben los americanos, que es lo que le importa tanto a Amazon como a Bandai. Habrá que ver cuáles son los resultados finales. Se hará ya. Mañana la información llegará y ya el día 8 hasta el día 10 se hará las pruebas y pues cuando alguien filtre algo, porque siempre hay algún payaso que lo hace, pues nosotros ya una vez filtrada la información pues vamos a cubrirla, a ver si hay algún cambio, novedad o algo por el estilo que valga la pena mencionar. Así que nada chicos, espero les haya gustado este video, si les gustó denle un buen like, una buena suscripción y nos vemos muy pronto con más. Chao, chao. 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 Chao.